Y vamos con las declaraciones justamente de la ministra de Inclusión Social Carolina Tribilli que está en Cajamarca. Y la verdad, no sé cómo puede estar negociando si la están amenazando con un paro el día 20. Veamos. En la negociación que tuvimos el domingo anterior en Cajamarca, la negociación no terminó en la firma de un acta porque ellos dijeron que no podían levantar el paro. El paro ha sido levantado hoy día y se reiniciará el diálogo en los próximos días. ¿En qué condiciones y con qué cumplimiento? Ese es un tema que hay que ir discutiendo. Y por supuesto una espera de un grupo que ha estado en una propuesta muy fuerte que tenga demandas claras. Y sus demandas son muy claras y son dos. Levantamiento de estado de emergencia y desbloqueo de las cuentas. Entiendo que el Premier está justamente evaluando cuáles son las condiciones que se pondrán para este reinicio del diálogo. Pero lo central es que se reinicia el diálogo y que comencemos a ponernos de acuerdo tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Regional con el acuerdo y la participación de los alcaldes que son las autoridades electas que tienen que trabajar con la población para reabrir el diálogo y para avanzar. Tenemos que avanzar. ¿Hay fecha, ministra Tribeli, para el levantamiento de estado de emergencia y desbloqueo de cuentas? ¿Por lo menos tiene planeado decidirlo, no sé, pasado el fin de semana? Sí, por supuesto. Hay la mayor voluntad de restablecer las condiciones de normalidad en Cajamarca y las condiciones de normalidad en las operaciones de las instancias subnacionales de gobierno. Bueno, nosotros como Gobierno Nacional no tenemos ninguna expectativa de que esto sea visto como que es un castigo. Es parte de procedimientos que tenían que hacerse en el marco de una situación muy tensa y muy difícil en la cual se estaban violentando los derechos de los cajamantinos. Y bueno, el señor Gregorio Santos ha invitado al diálogo al Consejo de Ministros para el día 19, pero el Frente de Defensa ya está organizando el paro para el día 20. ¿Quién no se entiende en realidad? Es bien difícil no percibir que aquí hay una motivación política no técnica. Y que el gobierno ha ofrecido dos cosas, un peritaje internacional para el proyecto Conga para determinar los aspectos técnicos que están generando desconfianza en la población cajamarquina y un plan de desarrollo para Cajamarca. Mientras tanto, mientras no estén las condiciones dadas, no se va a levantar el estado de emergencia ni se van a restituir las cuentas. Lo que dice el señor ministro, primer ministro hoy, el señor Óscar Valdez Dancourt, es que todos estos aspectos de la conversación han sido puestos en conocimiento del presidente de la República. Quien tiene en sus manos la decisión de levantar el estado de emergencia y las jurisdicciones que se dispuso, así como otras medidas complementarias. Esto hoy está en manos del presidente. Pero si el presidente dice, vamos el 19 a conversar, y este Frente de Defensa de los Intereses de Cajamarca, que ya no es el presidente regional, dice, vamos al paro el 20, va a ser bien difícil, ¿no? Creo que lo están boicoteando el señor Gregorio Santos, o me parece. Vamos a otro tema. Inesio López, ex asesor de la presidencia del Consejo de Ministros, habló hoy sobre la estructura del estado. Escuchemos. Yo creo que hemos pasado de un gabinete de centro izquierda a un gabinete de centro derecha, eso es claro. Y entonces va a ser obviamente más cohesionado, ¿no? En torno al centro derecha, pero ya no estará básicamente la izquierda, que le ayudó a ganar las elecciones en la primera vuelta. Y tampoco va a estar, parece, Alejandro Toledo, que ayudó a ganar las elecciones en la segunda. Y entonces, ya esto ya no es un gobierno de concertación. La llaman gobierno de cohesión, me parece bien. Ojalá se mantenga, digamos, en democracia, ¿no? Había, sin duda, algunos errores, tensiones. Un ministro de Energía y Minas decía una cosa, y el de Ambiente trataba de decir, bueno, mire, hay que proteger el ambiente, el agua, en fin. Y eso generaba, sin duda, algunas tensiones, ¿no es cierto? En vez de discutirlas internamente y llevarlas más o menos coherentemente. Yo creo que, pero eso es un proceso, digamos, en cuatro meses es difícil que diversas fuerzas que vienen de diversos orígenes y tienen proyectos relativamente diferentes pudieran compatibilizarse. Y yo creo que toda política de concertación supone tensiones. Tomatiel, estaba el presidente, claro, y eso, en tuyo, que era lo que Lerner reclamaba, es que esto requiere tiempo para poderse, para ganar la cohesión dentro de las diferencias. Eso hubiera sido mejor, pero, ¿tenía tiempo el presidente Humala para, para decir, los tiempos políticos que lo apremiaban, le daba el tiempo para que se pudiera amalgamar este grupo de trabajo? Pero fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que el problema, había una especie de parálisis decisoria que no venía por el tema de las tensiones. ¿Sino por dónde venían? Yo creo que venían de dos cosas, básicamente. Una, de la demasiada concentración de poder en el presidente, ¿no? O sea, ahí estaban atoradas un montón de cosas. Bueno, yo te lo digo porque más o menos conozco cómo era la dinámica ahí. Y por otro lado, yo creo, y esto es la gran razón, el aparato estatal es un desastre. Y mediante el Twitter, algunas personas me están escribiendo desde Cajamarca señalando lo siguiente. No todos los cajamarquinos pensamos como el señor Idelso Hernández. Nadie lo eligió. Efectivamente, estas son organizaciones que no salen del voto popular. Pero él es el presidente, o así se presenta, de defensa de los intereses de Cajamarca. Si no representa el sentir mayoritario de los cajamarquinos, harían bien los cajamarquinos en hacérselo saber a él. Nosotros lo entrevistamos porque se presenta, reitero, como el presidente del Frente de Defensa de los intereses de Cajamarca. No sé si parte de la negociación en los próximos años será ver qué hacemos con estas representaciones espontáneas que no emanan del voto popular. Porque efectivamente al darles el carácter de interlocutores, les estamos dando una legitimidad que tal vez no tengan. Y reconozco nuestra responsabilidad en esto. Pero, si es que los cajamarquinos que me escriben dicen que esa no es la actitud de la mayoría de los cajamarquinos, pues háganselo saber a estos dirigentes en Cajamarca. Y ya sé que ustedes quieren ver la atajada de Penny, pero vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con eso más adelante. Porque este partido ha tenido una previa de aquellas. Volvemos.